México es uno de los países que tiene la mejor fotografía de todo lo que has hecho en la historia del arte. Por supuesto en el mundo actual están titanes de la fotografía como Iván Aguirre, Germán Nágera, la Blumenkron, muy buenos autores y muchísimos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar particularmente en lo que es la fotografía de moda, no hay mucho para donde ir hacia atrás. El grande de los noventas era Carlos Somonte, en los ochentas Max Clemente, del que nadie se acuerda, y de repente podemos encontrar por ahí una fotografía de Rodrigo Moya que se llama Fuera de Moda, por ahí una de Héctor García que se llama Señora Sociedad. Pero ¿dónde empieza la fotografía de moda en México? En uno de los mejores autores, uno de los más grandes fotógrafos y un ojo de calidad de clase mundial, el fotógrafo Tufik Yazve, un hombre hoy casi desconocido, pero del que vamos a estar hablando hoy aquí, porque esto es trendo. Hay muchos tipos de fotografía, pero particularmente, que ya no lo utilizamos para nada, había unos lugares donde tú ibas y te tomabas fotos, los fotoestudios. ¿Qué cantidad de negativos y de imágenes y de historias pasaron por ahí? Hubo una película que se generó en Argentina, el fotoestudio Luisita, la historia de tres señoras que tenían un lugar donde iban las vedetes, los del burdesque, las actrices, los actores, los cómicos, y que ellas documentaron todo ese momento a través de sus lentes durante décadas, por ahí de los años 2000. Yo era curador del Centro de la Imagen, es un museo de fotos. Y llegó un señor árabe, Fawad el Koury, que nos vino a decir que por favor lo ayudáramos. En el mundo del Islam, la fotografía está mal vista. Se dice que al final de los tiempos, los que más castigados serán son los creadores de imágenes, porque es pecado representar la figura humana. Allá con la intifada y todo lo que pasa con los ayatolas, pues han destruido la memoria entera de los negativos y los impresos. Entonces, él venía buscando referentes, porque resulta que hubo una gran cantidad de inmigración por las guerras de árabes y libaneses a México desde principios del siglo XX. El puerto más grande del país era Tampico, por ahí llegaron muchísimos de estos inmigrantes. Y entre ellos, resulta que nació Tufik Yazbek, por ahí de los años 30. Y posteriormente, él y sus hermanos, pusieron un local fotográfico en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, y se dieron a la tarea de retratar el mundo de las estrellas de aquel entonces. Pero para 1959, Tufik decidió independizarse y poner su propio local, donde él estaba haciendo fotografía publicitaria, y lo que serían los pininos de la fotografía de moda. El apellido Yazbek no suena, porque de hecho existe Mariana Yazbek, la que andaba con Luis Miguel en la serie, que es la hija de Tufik. Y además, también no suena porque hay un caballero, Mauricio Férez Yazbek, mejor conocido como Mauricio Garcés, que le ayudaba a su tío en el fotoestudio, y que eventualmente hizo películas como Click, fotógrafo de modelos, retomando muchas de las experiencias que había aprendido con su pariente. Si uno de repente ve la película Funny Face, es el recuento de cómo vivía en realidad Richard Avedon. Como fotógrafo, como artista, como seductor, pero lo que estamos viendo hace un eco en paralelo, con el tipo de fotografía que hacía Tufik. Fotografías de gran sofisticación, que enseñaban un mundo de elegancia, cosmopolita, algo que de repente uno no esperaría ver en el México, de finales de los 50's, la década de los 60's y los 70's. Cuando nosotros lo vemos son imágenes increíbles, que estaba ilustrando para The Reader's Digest, la revista selecciones, para marcas como Coca-Cola, como Nestlé, cereales, cerveceras. Él tenía un estudio muy grande, donde podía reconstruir la realidad. O sea, todo lo que estás viendo en sus fotos, pues son sets. Y por ejemplo, ves un avión, donde está un señor que le están dando así un trato, ¡Wow! Como lo que ahora entendemos como primera clase. Y en la siguiente imagen, una fotografía, de cómo sería en el espacio, ese mismo tipo de trato, cuando ya estuviéramos viajando, ¡Uy! Por ahí de los años 70's. Nunca pasó. Lo que hacía Tufik Jacek es que de repente proyectaba en la pared, en el fondo, una escena. Y entonces la modelo parecía que estaba en el desierto, en la playa, etc. Pero simplemente eran proyecciones. Y esto es muy curioso, porque desde el mundo del Photoshop que nosotros tenemos, no podemos imaginar siquiera, cómo es que en las fotografías de Tufik, se retocaba con lápiz y con una especie de agujas. Se reconstruían pisos, cuartos, salones. Era muy parecido al proceso de arte en cine. Y con eso, él retrataba la imagen, de la gran familia mexicana en los años 60's. De una sociedad que quería ver hacia la modernidad. Si vemos esto, por ejemplo, parece un tablero de ajedrez, pero es el retrato de una de las primeras pasarelas de moda, que se hacían para Salinas y Rocha, una tienda que estaba ahí en el centro histórico, y que eventualmente se cayó en el terremoto. Irving Penn hizo trampa. Se casó con Lisa Fonsagrips, la mejor modelo que había existido en los años 50's, la que más portadas de Vogue había tenido en la historia, hasta que aparecieran las de ahora, como Kate Moss y todas ellas. Pero resulta que lo mismo le pasó a Tufik. Él tenía una mujer de una extraordinaria belleza, su esposa Saida Fuentes de Yazbek. Y resulta que gracias a eso, ella aparece en muchas de estas imágenes, del ángel Face de Pons, etc., con una presencia y una elegancia, que ya quisieran las modelos extranjeras. Solo que eso, pues, se perdió en la memoria de la foto mexicana. Si tú quieres saber más de Tufik Yazbek, existe la página de la Fundación Árabe de la Fotografía, que tiene una gran cantidad de sus negativos y su colección. Lo que tú estás viendo en este video, es parte de una curaduría que hicimos en un festival, que se llamaba Fotos Septiembre, en el año 2005, en el Centro Nacional de las Artes, donde con estas imágenes presentamos una exposición homenaje a Tufik Yazbek. Creo que es súper importante que no se pierda en la memoria. Si la cultura realmente funcionara en nuestro país, habría libros This Big de Tufik Yazbek, uno de los mejores fotógrafos del mundo. Ahora que estás encerrado en tu casa, pues ponte a hacer tu mismo fotografía, porque no tenemos muchas más cosas que hacer, más que ejercer la creatividad. Síguenos en Trendo, y no dejes de ver este video, no dejes de ver estos videos, ponte a divertirte, y a olvidar las penas del mundo con nosotros. Gracias, nos vemos en el siguiente. Gracias.